Retrata al pintamonas de tu profesor, suplanta a tu dentista, suplanta al doctor Píntale la cara al becario de tu padre, ponte unos rulos y suplanta a tu madre Suplanta a tu abuelo con una joroba, locura moderada con su planta nova Su planta nova, ya a la venta Libertinaje Juguetes para retratar